Igual pues si gusta, arrancamos y con el botoncito de encendido no me ubico, igual los retrovisores, que lo sienta cómodos, control de retrovisores, lo traemos ahí debajo, ahí en su paleta de control de ahí, pulsamos el botoncito para su ajuste, para que usted esté cómodo, el botoncito de encendido, listo. Su cámara es, ah, trae cámara brutal también, no, en este caso bueno, ahí hubo un lag en el tema del cambio de la velocidad, en este caso es para la cámara de reverso, ahí están los todos, ahí están los otros vehículos, tiene una resolución muy cabrona, pero sí, pues bueno, no es de tan alta definición, verdad, o sea, porque eso es tan lejos, no es tan lejos, es correcto, porque lo que importa es lo que está atrás, está aquí, o sea, la banqueta sí tiene una claridad muy buena, puede ser que a lo mejor a distancia, ya se puede perder un poco la calidad, pero al menos a corto, a corto plazo, que es lo que importa, o sea, lo que importa, sí está, las banqueadas, claro, muy importante, es correcto, igual si usted ahí también su freno de mano, el botoncito hacia abajo, es correcto hacia abajo, con eso se nos libera, y listo. Al menos ruido más, sí, muy silenciosa, ¿Cómo la sintió el RANK? El RANK muy bueno, sí, ¿verdad? Muy silencioso, muy tranquila, yo también traí el... Sí, el manejo manual, en el caso de que lo necesiten, motor tres cilindros turbo, Ah, este también es tres cilindros turbo, también es tres cilindros turbo, idéntico a Montana, idéntico a Tracker, idéntico a Cavalier, motor no punto dos litros. ¿Rendimiento de qué, 17? Este es RANK 17, es correcto, sí cambia un poquito el diseño de la versión LT, que es de esta unidad, a la versión RS, que es la que tenemos, este bajo la carpa, esta más o menos va a traer el precio muy parecido al de Montana. ¿Pero esta es ya familiar? Esta ya es una SUV, es correcto, 529,100 me parece, es el precio de su año. ¿Serían 10 mil pesos? Aproximadamente, porque contra 517,400, un aproximado de 12,500. ¿12,500 en diferencia? Sí, sí, muy, muy poquito. Sí, 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 sí siento ese jaloncito y ese, en este caso esta unidad por ejemplo, trae un sistema de seguridad, del tema de abandono del carril. Si el vehículo va en su carril y detecta que se sale, da un pequeño jaloncito, con esa, disipando con esa alerta. De entrada se siente un poquito raro, porque si como que nos estamos acostumbrados a que nos damos un taloncito, pero es más que nada para reutilización de la unidad. En este caso este equipo está agregado partiendo de la versión LT, que sería de aquí a la RS, la inicial que es la LS, todavía no lo cuento. Ah, que divertido es decir que la LS y la RT. Diferencias, la LS trae interior todavía en tela, totalmente, aquí traemos un mix entre tela y... Tacto piel, igual forma el botón de encendido, allá todavía es de switch, cuando aquí ya se ha encendido el botón. Y pues realmente nada más el tema del rim es un poco distinto comparado contra esta versión. Sí, pero ya serían diferencias estéticas nada más. Es correcto, el tema estético, el motor se mantiene idéntico desde la versión inicial hasta la versión LT. ¿Cómo la sienten las vueltas? La estabilidad todavía no es estable. No se siente la velocidad de casi 1 a 100 y no se siente... Sí, realmente no se siente... Que vaya tan rápido. Que vaya tan rápido, no se siente la velocidad a la que va. Pero él no sabe, están las cuatro ruedas, seis bolsas de aire en su interior. La verdad, pues bueno, sí. Está muy bien equipada en cuanto a la seguridad de este tema del abandono de carril. De igual forma tiene un asistente ante una colisión frontal. En este caso nada más no tendríamos que exceder los 80 km por hora. Y ahí nos notifica por medio de atrásito del clúster. Una alerta en rojo. De igual forma, si usted puede, pégase un poquito al vehículo que traemos delante. Para ver si nos notifica. ¿Qué notifica de... No hace que bajar un poquito la velocidad... Se siente el... El jaloneo, ¿verdad? Del carril. Del abandono del carril. Entonces... Sí, y sí se siente raro, déjenme les digo. Se siente como que... Se siente el jaloncito como involuntario. Ajá. Pero pues por el tema de la seguridad. Sí, sí, sí. A lo mejor puede uno dormitar, ¿no? Entonces en esa dormitada puede pasar mil cosas. Y ese jaloncito... Lo ubica. Reubica muy bien. Se siente así como que... Te sale al lado. Sí. Sí, lado contrario pues para donde vaya el vehículo. Y en cuanto a fuerza en subidas y todo eso, ¿qué tal? Por aquí podríamos tomar alguna subida, surfers. A lo mejor saliéndonos de la vialidad. Sí. Si gusta podemos... Salirnos de la vialidad. No hay ningún problema. Tomar aquí alguna vialidad para... Ya sea para la... La diácea al gas o acá para la mina. Donde usted guste. El encendido automático de luces de igual forma. La detecta un lugar oscuro. Prenden automático. Ya regresa la luz exterior. Exterior y se apaga. Igual cuando va oscureciendo. Es correcto. Sí, por más de que no es un vehículo de alta gama. Porque pues la verdad le mentiría si le digo que lo es. Y bueno, el tema del equipamiento que tiene... La verdad es muy bueno. Y en cuanto a la altura creo que es igual, ¿no? Sí. O la vuelta es un poquito más alta. De hecho en tema de altura... Como Montana trae un ring un poco más chico. Se puede ver un poquito más chaparrita. Sí, sí. Pero está un poquito más alta. El tema de... Del... Del piso. Ajá. Pero realmente trae una altura muy muy similar. Son flores. Muy muy similar. Además que esta unidad está un poquito como más aplastada. Pero trae un ring más grande. Por eso se puede tal vez ver un poquito distinto. En cuanto al piso, entre este, se oye, padre. Sí, el tema de la suspensión hace su trabajo. Es correcto. No, no se siente tanto. Son suspensiones muy blandas. Es algo muy característico de Chevrolet. En temas generales la mayoría de esos vehículos pues traen esa parte de la suspensión blanda. Y aquí hay unas suspensiones muy duras. Cualquier movimiento que tiene la suspensión. La Montana trae, este... No, no trae mueve, ¿verdad? No, no traen muelles. Sí, háganme cuenta. Montana trae una estructura de SUV. Un vehículo familiar. Pero con la practicidad de la caja. O la batea. Sí, estamos. Vamos a ver. Un rellón, si no, me va a salir caro. Usted pruébelo. Aparece en seco. Me dice. No, no, va a todo donde quiera cabez. Esta subida se me soltaba mucho un vehículo. ¿En serio? Sí, un Stratus. Ok. De igual forma, si fija, tiene el asistente que no se vaya para atrás. Eso también es algo muy importante. Porque en el tema de estas subidas tan pronunciadas, pues el vehículo siempre da un jalóncito hacia atrás en lo que entra el... En lo que... Igual hasta en lo que hacemos el cambio del pedal. Sí. Soltamos el freno y cambiamos al acelerador. Es algo muy bueno. Ahí está, Patrino. Sí, esta subida sí está muy muy pronunciada, la verdad. Esta sí es de calar. Sí. ¿Y cómo la sintió? Muy bien. La verdad. Muy bien. A pesar de tener un motor chico, ¿crees? Sí, trae una capacidad de respuesta muy muy buena. Realmente. No pensaría, pues bueno, trae un motor listo. Trae un motor chico, pues va a tener una capacidad limitada de respuesta ante este tipo de situaciones. La verdad, ¿no? Muy vistoso su velocímetro. Sí, ¿verdad? Digital completamente. Multicolor configurable. Cuando de igual forma en la versión RS o de tope de gama se contempla el mismo diseño. La versión LS, pues todavía trae el análogo, sus flechitas, agujitas. Ahora sí que son los cambios más marcados. No percibo la proximidad, pero al ser este. Sí, mire, por ahí. Pero no, creo que no está activado. De hecho, ahorita me traje, traje yo la versión RS y ahí sí me lo marcaba. De hecho, para eso es ese huequito que ve ahí. Sí. Y ahí lo visualiza al parabrisas. Ah, no, ese es este. ¿El de la derecha? Sí. O sea, ya se fue el vehículo aquel. Ya me dice que está a 2.5 segundos. De llegar. No sé si es de segundos o metros, 2.5. Tiene que ser segundos. Ahí ya no. Ahí está. Ese es el que le quería. Le quería que viera. Ahí está a 0.9 segundos. A un segundo. Como realmente el vehículo detecta un vehículo al frente. ¿Sabes por qué? No hay desaceleración, por ahí a lo mejor. Ahí, ahí es el, es eso. Ese es el punto. O sea, no es que te arrimes tanto, porque si te arrimes tanto, pues vas bien. O sea, no hay. Pero si se acelera. Te marcas y vas muy acelerado. Muy rápido, muy acelerado y no hay un frenado. Ahí es donde ya marco la alerta. Te marco la alerta. Sí, este se ira porque tiene casi como un eco. Está mayor a 2.5 segundos. Es eso. Sí, sí, no siente una desaceleración. Sí, ha agudado, güey. Pilas. Pilas. Pilas, porque el que pega, paga. No hay bonos ahorita en este tipo de vehículos, en Montana y en estos. Por ejemplo, en esta unidad sí trae un bono de descuento, me parece que es de 20 mil pesos. El precio regular, el precio regular es de 549.100. Ahorita trae un bono de descuento de 20 mil pesos. Aplicado directamente al precio de lista y 549 nos baja 529. De igual forma, se le regala la condición por apertura. No hay un bono de descuento de 20 mil pesos. ¿Cómo le siento al arranque? Bien. Bien, ¿verdad? Nos quedó al tránsito. Te iba a meter más, pero... No es miedo, es precaución. Sí, sí, es para que le hacemos al arranque. No sé, yo creo que voy a empezar a buscarle opciones por ahí donde esté un poco más económico. Sí. Para su crédito. Que de igual forma, le comparto, esta tasa se nos puede personalizar. Es, ahora sí que, una ventaja sobre la competencia, hablando financieras. Si tiene un buen historial crediticio, da un muy buen enganche, esa tasa se nos puede personalizar. Yo le cotizo tal vez un 1599. Y esa tasa, según el perfil del cliente, el enganche, como está su operación estructurada, nos puede bajar de 1, 2 o incluso hasta 3. Eso que es algo que ni los bancos hacen. Usted va, le ofrecen el 1590. Usted con un muy buen historial crediticio. Usted con un muy buen historial crediticio, le ofrece el 1590, lo mismo. Ahora sí que el corte es parejo para todos. Y es algo que, por ejemplo, nuestra financiera ofrece. Para los clientes, incentiva como tal, la parte del buen pagador. Se lo reeditúa. De igual forma, al que tiene un mal historial crediticio, pues también... O hubiéramos... O sea, a ver qué tal se responde ante la rampa. ¡Chum! ¿Dónde la ponemos? Si gusta donde la tomamos, igual para que pruebe la cámara de reversa. Y en tema de estacionado. Daire y se dobla la... Sí, para conforme usted gira el volante. Ahora sí que son las guías de ayuda. ¿Igual y pita? En este caso sí, ya cuando siente un... Pero ya va a pitar prácticamente hasta la roja y una antes. Digamos que ahí todavía no pitaría. Sí, el sensor. El sensor, es correcto. Pero ahorita como es banqueta no lo detectó. Es correcto. Pero igual, si gusta reversearse ante esa unidad, y ahí sí va a sentir hasta de frente y de reverso. Ahora que lo pruebe. Más lejos de lo que se percibe. No sé. Muy retirado. Muy retirado. Aquí es el olor del espejo y de que ya estuviera muy cerca de él. De igual forma si gusta, pues nada más el... Tener mi mano con un caloncito y ahí se nos colocó el parking en la pantalla. Y ya para abajo, lo liberé. Te gegebenenemente. Y ya no. Y ya para abajo.